Pero también ha coincidido esa subida de intensidad del deportivo con una bajada en la intensidad por parte de Granada. Ojo a José Rodríguez dentro del área para Sidney, y no, gol, 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 gol. Gol de Lucas Pérez, gol de Lucas Pérez que pone el 2 a 1. Increíble el torbellino deportivista en esta recta final del primer periodo Vaya jugadón del Depor con el hombre de segunda línea Lucas Pérez Lo acabamos de decir, está jugando de manera intensa Lucas Pérez Pero el deportivo por supuesto, la maniobra de Sidney es un escándalo Yo creo que él quiere proteger y quedarse la pelota Pero al final la acaba entregando José Rodríguez, ahí lo vemos Cómo viene desde atrás, prácticamente desde el punto de penalti Fusila Lucas Pérez para poner el 2-1 Esa mezcla de la marcha en más